Seguimos aquí en el Camping Lake Florida que hemos venido esta semana de julio del 2023 y como novedad ha instalado un nuevo Ninja Warrior ¿En qué consiste este Ninja Warrior? Pues consiste en 5 pruebas Esta primera, segunda, tercera, cuarta y quinta Y como siempre hacemos en Camping Review, vamos a pasar a las 5 pruebas ¿Creéis que seré capaz? Dejarlo en los comentarios a ver qué opináis porque creo que me voy a pegar una leche brutal Venga, empezamos con la primera prueba La primera prueba, tenemos que subir esta rampa y pasar por los columpios de estos de madera como si fuera un puente colgante Venga, a tope Empezamos con el Ninja Warrior, aquí desde el Camping Review en el Camping de Florida A ver, ¿veis como os comentaba? Esta prueba consiste en pasar unos troncos así a modo columpios Puente colgante de troncos Bueno, es facilita, ¿eh? Yo creo que seré capaz A ver que no me caiga A ver si me pego una leche ¡Ostras! Bueno, hay que vigilar, ¿eh? ¡Uah! Prueba pasada ¡Uah! Y ahora hay que bajar a modo... A modo bomberos, ¿no? Con la barra esta así Esta ya es más complicada, ¿eh? ¡Uah! 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 Me hago mayor, ¿eh? Bueno, tengo 50 años, no está mal, ¿eh? Venga, seguimos Segunda prueba A tope, esta consiste en hacer como una escalada Porque veis, tenemos estas piezas de escalada típicas de muros de escalada, vaya, como se llame Entonces hay que subir por estos... por este especie de tronco Con cuidado ¡Epa! Llegar arriba ¡Uah! ¡Venga! ¡Uah! ¡Ueh! Conseguido, reto conseguido Y esta prueba consiste en pasar por estas cuerdas Que son a modo así tarzán, ¿no? Y por los troncos, pero que están así como... como mal puestos, ¿no? Atravesados Entonces el peligro, el reto está en que, claro, hay que ir pasando así de lado a lado, ¿no? ¡Uf! Y ver... ¡Ay! Vigilar que no te caigas, ostras, porque si te caes para atrás hay que cogerse, ¿eh? Pero bueno, hay una red debajo, ¿eh? No me caería Pero bueno, te puedes dar un golpe con la madera ¡Uah! ¡Hemos conseguido! ¡Uf! Ahora hay que bajar por la liana, a modo también tarzán Aquí hay que vigilar porque al bajar te puedes dar aquí con la cabeza, ¿eh? Bueno, hay que vigilarlo Venga, liana, a tope ¡Uah! ¡Uah! ¡Ostras! ¡Y aah! ¡Socorro! ¡Ayúdame! ¡Socorro! A ver si no me caigo ¡Uah! ¡El reto conseguido! Seguimos con el tercer reto, que vamos muy bien, ¿eh? De momento lo estamos pasando todo sin problema El tercer reto, para empezar tenemos como una escalera de cuerdas, así ves ¡Pum, pum, pum! Subiendo Bueno, fácil Y cuando llegas arriba, ¡hola! Esta es como un puente así, pasarela Y hay unas maderas, pero que estas maderas giran Entonces, claro, al girar, cuando te coges ¡Uah! Te puedes caer así de un lado, ¿no? A ver, a ver, así ¡Uah! 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 ¡Ustras! ¡Que se gira! ¡Uy, tío! Bueno, va Hay que cogerse bien y ir con cuidado Y... Es que sin prisas, ¿eh? Pero sin pausa Vigilando bien Porque esto se gira ¿Ves? ¡Uah! ¡Que se gira! ¡Uah! ¡Que me he caído! ¿Ves? Aquí atrás Y ya llegamos, venga, venga, que tú puedes ¡Uah! ¡Reto conseguido! Y ahora hay que bajar por esta escalera así de madera Que parece así como rota, ¿no? Como si fuera un maquiwara de estos de Kung Fu Yo qué sé Venga, giro, ¡uah! Me pongo detrás y así voy bajando más tranquilamente ¡Uah! ¡Reto conseguido! Ahora queda el cuarto reto Y penúltimo ¡Eh! Se complica, ¿eh? Se complica porque ya veréis que hay unas pelotas De estas de plástico Que están todas Envueltas Con unas cuerdas, pero las pelotas y las cuerdas Están así que balancean Entonces claro, tienes que cogerte Pero no están fijas, o sea, te vas balanceando Entonces claro, te puedes dar la vuelta y te puedes caer en la red Y hay que ir pasando En las tres tiras de pelotas Espero que lo pueda, ¿eh? Venga, subimos por la primera escalera Que es esta escalera tipo así, rota ¡Uah! ¿Ya puedo? ¿Sí? ¡Uah! ¿Reto conseguido? Bueno, no, reto conseguido, no Medio reto Vale, ahora empezamos con las pelotas de estas ¡Uff! Chungo, ¿eh? Porque ¿veis? Lo que os decía Bueno, sí que está cogido Pero se mueve y se gira Entonces esto es muy fácil caerse así Vale, venga, empezamos ¡Ah! ¡Ah! ¿Ves? ¿Ves? Es que se mueve ¡Ah! Es que se mueve para un lado ¡Que me caigo! Venga, que yo puedo ¡Uah! ¡Ostras! Es que se mueve el pie, tíos Esto es chungo, ¿eh? Mira, otro ¿Puedo? ¿Sí? ¡Ah! Me cojo así de lado Me cojo al otro Hay que poner el pie y cogerse bien Pero me gira que se gira ¡Ah! Que no puedo Venga, ahora ya que así estamos, ¿eh? Hay que poner el pie allí ¡Pues bien! Y me cojo la cuerda, ¿veis? Y así no me caigo ¡Uff! Esto es una pasada Casi cuarto reto pasado Venga, para completar este reto Tenemos que bajar por esta cuerda tipo mili Que tiene aquí nudos Entonces, bueno, hay que ir bajando poco a poco O también puedo bajar tipo tarzán, ¿eh? ¡Venga, va! Bueno, no, va ¡Uah! Así ¡Uah! ¡Ostras! ¡Ah, mira! Te puedes coger aquí Claro ¡Uah! Das un salto y ya está Ahora queda el quinto y último reto Este es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil porque, mirad Tenemos esta... Estas pelotas Así, con una cuerda Que están todas Como envueltas con esta cuerda Entonces, ¿veis? Balancea Ya se ve allí, ¿no? Balancea Entonces hay que ir pasando de una a otra Con esas pequeñas también Pero como balancea Tenemos que ir poniéndonos los pies así Encima de la cuerda pelota Pero claro, te balanceas y te puedes caer Este es más chungo, ¿eh? Entonces, bueno Vamos a hacer un poco de ejercicio para coger fuerza Uno Dos Tres Cuatro Cinco Yo creo que ya estoy preparado Vale, primero Hay que subir por la cuerda mili Que digo yo siempre Como el ejército Ahí, a saco Entonces, venga Vamos a empezar ¡Venga! ¡Uah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me caigo! ¡Ostras! ¡Ah! 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 ¡Ostras! ¡Socorro! ¡Ah! Consigo subir, sí ¡Uah! Como os comentaba, ¿veis? Tenemos estas cuerdas como con unas bolas Y aquí, ¿veis? Esta bola grande Que tendré que poner los pies aquí Pero claro, es que esto balancea Esto es chungo, ¿eh? Y hay que pasar a la otra A ver si soy capaz A ver, yo creo que el truco es coger la cuerda Poner los pies allí Y cogerse bien para no caerse Y si me caigo a la red Pues mira, mala suerte A ver, venga ¡Uah! ¡Toma! ¡Uah! ¿Veis? Es difícil, ¿eh? ¡Uah! Ahora me cojo, me cojo aquí Pero ¿veis? Esto se gira ¡Ah! ¡No me caigo! Es un poco chungo, ¿eh? Entonces ahora hay que vigilar ¡Ah! Hay que cogerse a la otra cuerda Y poner los pies en la otra pelota ¡Uah! A ver si puedo ¡Ostras! ¡Toma! ¡Uah! ¡Sí, señor! ¡Uah! ¡He podido! ¡Joder, tío! ¡Ostras chungo, eh! Ahora la otra Y ahora tengo que saltar hasta la otra base, ¿eh? A ver si puedo ¡Uah! ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡He podido! ¡Ah! ¡Dios mío! Es difícil, ¿eh? No, no, os lo digo en serio, ¿eh? Esta no es fácil, ¿eh? Y ahora para bajar Tenemos que bajar por la pasarela ¡Uah! ¡Aaah! ¡Uah! ¡Reto conseguido! ¡Uah! ¡Uah! Ya sabéis Si venís al Camping de Florida Tenéis que pasar por el Ninja Warrior Y completar las cinco pruebas